Hola que tal amigos de youtube, de nuevo yo es Xavier Amarista y bienvenidos a un nuevo video mi gente Si loco, pero quiero que se suscriban primero loco Vayan, suscribanse primero para que Xavier le siga subiendo videos a ustedes Vamos a llegar a los 10.000 suscriptores Yo espero que con la ayuda de ustedes llegamos a los 10.000 suscriptores Este año tenemos que llegar, uff, burtemas Así que yo quiero ver la motivación de ustedes para que vean mi motivación a hacer videos Si, como ya vieron el titulo del video loco No es que van a decir que Xavier te volviste a decir listas Sino que quiero darle unos de mis truquitos Así que ustedes me preguntan, mano como usted toma buenas fotos Mano como tu haces para salir bien en la foto Bueno yo te voy a dar estos consejos loco Que no es de fotos pero te van a ayudar mucho Bueno pero ese no es el caso Hay un error demasiado grande loco Que es criticar a las personas que se visten diferentes O que se visten no comunes Y si quieres saber porque es bueno vestirse diferente Quédate hasta el final del video loco Una de las buenas cosas loco al vestir diferente A la hora de vestirte diferente A salir al publico Es que cuando tu pasas por un monton asi de gente Las personas como que te notan un poquito raro Pero sientes que te estan mirando Y no sabes lo demasiado bien que se siente Que tu pasas junto a las personas Y te queden como viendo Y tu te haces loquito Así como que eres el creidito Así No es que te sientas creído Sino que sientes que ven tu personalidad Sin embargo es muy malo Que pases junto a las personas Y ni te vean No noten que pasaste por ahí ¿Por qué? Porque viste igual que al resto de las personas Viste es muy común Entonces es muy malo No se para mi es muy incomodo Yo prefiero pasar y que me queden viendo Aunque siempre lo hacen Y no para que me sientan muy agrandado No sino que si por la pañoletica Siempre paso así Ay que me quedan viendo Pero no te equivoques Que a vestir diferente O a vestir raro Es vestirte como un loco No lo es Porque hay muchas personas Que se visten con grandes aretes Grandes piercing Curra ropa negra Panga larga No se Entonces tu notas como que Ay este bicho esta loco Este bicho esta frito También es muy bueno Porque hace resaltar tu nombre Como ser Decir un ejemplo Juan el de los aretes Y ya tu lo conoces ¿Por qué? Porque es siempre el que usa los aretes muy grandes O los salsillos O los túneles demasiado grandes Y ya te hace reconocer tu nombre O tu apodo Por ejemplo Tu preguntas en la calle Sagra Marita Y ya muchos saben que No, no Ya sabes Se esta creyendo Si tu eres una de las personas Que te gusta Pintarte el cabello Loco Así como una guacamaya Azul Amarillo Rojo Amarillo Píntatelo Si tu te sientes bien así Píntatelo Yo se que vas a resaltar mucho En la calle Te vas a sentir muy genial Que vas a pasar Y vas a decir Ah guacamaya No, no te vas a decir guacamaya Sino que te vas a quedar viendo así No se marico A mi parecerle de un toque muy brutal Yo me lo pinté hace tiempo Y me quedaban viendo así Vale, yo me sentía Soy yo Soy el mejor No, si Si te sientes cómodo Píntatelo Hay muchos colores Yo también me lo voy a pintar Entre pocos O si te gusta tener clinejas O te gusta tener una creta Te gusta tener un degradado Es como usar corte de cabello Que te guste No que le gusten a las demás personas También si te gusta usar viseras como estas Úsala hermano Si te tapa bien el sol Si te sientes bien Quieres lucir tus pinchos Además de lucir la gorra Úsala No te creas que por usar esta cosa Vas a ser un malandrito O eso delincuente Que anda por la calle Que usa puras gorritas así Que ellos lo usen Es su problema Pero si tú también lo quieres usar Úsalo Solo tienes que buscar la manera de vestir Mira, por aquí yo tengo varios videos Si te gustan los salsillos Como ya dije Muy grandes Muy exagerados O si tú eres hombre Y te gusta un salsillo de mujer Loco Yo pienso que te lo puedes comprar Y ponértelo De ahora que no vaya a ser una Barbie O que vaya a ser una sirenita En el salsillo O si quieres Si pues Es como tú te sientas Si tú sientes que ese salsillo Te va a resaltar burda a tu oreja Y tú vas a pasar junto a la gente así Ah no Mira ese salsillo Loco Que brutal Aunque pase con un salsillito de siempre Que la gente ni te va a mirar Porque sé que cuando tú te vistes Es muy normal La gente ni te mira Entonces si tú quieres ser Una de esas personas Que resalta Que brilla entre el público Vístete así Un poco diferente Tampoco que te vas a vestir Como un loco Como usted Confunde mucho Vestir diferente A vestir como un loco Si te gusta usar franelas O camisas burdes grandes Están grandes Cómpratelas Usalas No que porque tu mamá te diga O que para eso es un loco No Manu Si te gusta Yo he visto muchas franelas Así Al tipo skate O al tipo rapper Con tus pantalones bien ajustados Tus zapatos burdes De fino Chiquiluqui Te ves muy genial No te creas Porque esa tendencia Que anda todos los carajitos Estos faranduleros Con las camisas apretaditas Así No mano Manu No mano Si te gusta vestirte Con tus franelas ancha Usala Si eres una de esas Que también le ha gustado Siempre lucir con medias altas Y aún no te las has puesto Loco Te invito a que te las pongas Para que sientas Lo diferente Que te veo Que te ves con un short Y con las medias altas A que siempre uses Tu puro pantalón largo Puro bluñenes largo Que ya ha pasado un tiempo Como que todo el mundo lo usa Si te quieres usar Esos shortsitos Con las medias altas Te invito a que los puses Con cualquier zapato Con Nike Con un Vans Con un Conver Creo que luce mucho Menos con los zapaticos De tu abuelo O sea Si esa no te lo vayas a poner Porque eso no te va a dar Si te gustan los zapatos Como ya le dije Vans O Conver Que siempre te ha gustado Toda una vida Loco Yo pienso que deberías Seguir poniéndotelo O comprar Unos nuevos modelos Pero de la misma marca Pues no que tú seas de esos Que usas puro zapato casual Conver Bans Entre otras marcas Entonces Vengan un amigo tuyo Y diga Loco ya no uses eso Usas estos Nike Que son los que están Marcando el estilo Estos Reebok Estos Valenciaga No hermano Si a ti te gustan tus Bans Cómpratelos Es más Te los compras Con un color rosado Una cosa así diferente Para que te vistas todo negro Después tus Bans rosados Sin mano Y créeme que Vas a verte muy diferente Al resto O si quieres vestirte común Vítate Cómprate los Nike Cómprate una camisita ajustadita Y un pantalón A muy ajustadito Así Pero ese no es el caso No estarás viendo este video O sea Hay demasiadas ropas Loco No solo las que usan los cantantes Porque si Los cantantes suelen abusar Las que están en tendencia Aunque no Hay muchos cantantes Que si les gusta vestirse A los jeans A los rockeros A los siempre Su estilo muy brutal Pero ya eso depende de ti No te vistas como la otra persona Piensa que te ves bien Si tú te sientes bien Loco Con tu suéter anchísimo Con tu camisa ancha Con tus zapatos Con ver siempre Tus pantalones tubitos O tus pantalones anchos Siempre vístete Como tú te sientas mejor Con eso no quiero decir Que te sigas vistiendo Como lo has venido Haciendo tú estos años Porque siempre Tener un nuevo look O un nuevo cambio en ti Para que las personas Te dejan Es esa biel Si Mira como está vestiéndose esa biel Esa es la idea Que siempre como que Bueno si Y eso es lo bueno De vestirse diferente O vestirse raro No te dejes llevar Por las malas lenguas Por ahí Si Y eso te ayudará mucho Que cuando te tomes Una fotografía Te vas a ver genial Te vas a ver La foto Vas a resaltar mucho Y bueno si mi gente Este ha sido el video Por hoy loco Espero que los ayudes mucho A vestirse así Con su outfit Muy diferente Mano así Al estilo lacra Está claro Y bueno si mi gente Loco Suscríbete Y déjame un like Ahí loco Y con todo esto Que yo le dije a ustedes Espero que Como que cambie un poquito ¿No? Y nos vemos Hasta un próximo video